Hola, mi nombre es Natalie y aquí en el Chubbies Auto Center tenemos los vehículos con vías bajas y garantía certificada. Nosotros trabajamos hasta con cero de enganche. ¿No tiene crédito? ¿Crédito malo? ¿Reposiciones? ¿Banca rota? No hay problema. Estamos para servirle a usted. Y si conoce a alguien en el mercado por un vehículo, mándalos a Chubbies y podría recibir dinero. Ven a ver a mí, Natalie, en el 4006 Southwest Military Drive y le pongo con la persona indicada para usted. Like Chubbies says, if you're walking, we should be talking.